Los parques de diversiones son pensados para ser un lugar familiar, un colorido y ruidoso destino lleno de risas y buenos recuerdos para quienes lo visitan. Pero también hay que recordar que estos lugares están llenos de máquinas y sitios con acceso restringido para los visitantes que son reservados para uso exclusivo del personal por lo peligrosos que pueden ser. En este sentido, cualquier máquina o lugar prohibido en este mundo de los parques de diversiones puede fallar u ocasionar situaciones de verdadero peligro mortal, opacando así las risas, cambiándolas de inmediato por llanto y además cambiando los gritos de emoción por otros de completo terror. Por eso, en este video te presentamos el trágico desastre de la montaña rusa de Batman en donde ocurrió la decapitación de Asia Ferguson. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Todo sucedió en la zona restringida de la rápida montaña rusa denominada Batman ubicada al interior del parque de diversiones de Ride & Seed Flat Over en Georgia, Estados Unidos, la cual es una de las atracciones más populares del parque. Ahí, la mayoría de personas intenta mantenerse alejada de las áreas restringidas cercanas alrededor de la atracción porque no quieren correr el riesgo de resultar lastimadas. Pero por razones que los funcionarios aún desconocen, Asia Leslie Ferguson, de 17 años, de California del Sur, saltó dos cercas de seis pies y entró en un área en el que se suponía que no debía estar. Los testigos le dijeron a la policía que creían que el adolescente estaba tratando de encontrar un sombrero que había perdido en el viaje. Asia no estaba solo. Trajo a un amigo con él. Pero cuando saltó, el área restringida inexplicablemente se colocó debajo del vagón del tren, el cual en ese momento se encontraba en funcionamiento y se dirigía hacia él. Justo en ese momento iba a toda velocidad a unas 50 millas por hora y al no detenerse, Asia fue alcanzado y la fuerza del golpe lo decapitó. Ante estos hechos tan lamentables, ahora puede ser muy discutible el saber quién tiene o tuvo la culpa en este caso específico. El parque de atracciones, por no proteger mejor estas zonas peligrosas o la víctima en cuestión que no acató las reglas del lugar o ignoró las señales de advertencia, poniéndose así en grave peligro de muerte. Este hecho cobró una relevancia nacional e incluso internacional debido a que en el momento del impacto entre el vagón del juego mecánico y la cabeza de Asia Ferguson fue grabado en vídeo poniéndose pronto a circular en internet por todo el mundo. Sin embargo, es importante precisar que en la actualidad el vídeo de Asia Ferguson ya no está disponible. De hecho, las imágenes son demasiado gráficas para hacerlas públicas, en cualquier medio de comunicación o plataformas digitales. Lo más probable es que un usuario de Reddit haya subido la grabación a internet. De hecho, nadie apreció el acto de que fuera subido a la red sin el consentimiento de la familia de la víctima. Una de las personas que entró de lleno al debate del tema sobre la muerte y circunstancias en las que habría muerto Asia Ferguson fue Kevin Bogland, quien en su momento habló con la Associated Press sobre el accidente. Según informa, Bogland calificó su muerte como una tragedia y se sorprendió mucho con el hecho de saber cómo es que entró tan fácilmente el chico en el área restringida para el público en general y visitantes. De hecho, otros internautas cuestionaron la seguridad de Six Flags Over Georgia y las críticas no pararon desde entonces, incluso después de casi 16 años del incidente, mismo que al parecer nadie puede olvidar. Hasta ahora, nadie ha descubierto por qué saltó a la área restringida. Las especulaciones sugieren que estaba tratando de conseguir su sombrero, el cual llevaba ese día con él, y que se le habría caído debajo del juego mecánico denominado simplemente Batman. Pero, ¿quién era Asia Leswan Ferguson? Pues bien, ahora se sabe con todo detalle mucho más de su vida. Por ejemplo, que Asia Ferguson era un chico de 17 años de California del Sur, quien al parecer, en el momento de su muerte formaba parte del grupo de la iglesia que esa tarde visitaba el parque de diversiones en Georgia. De hecho, sus padres, Asia Ferguson III y Leta Ferguson también estaban allí. Además, en el grupo habían otros familiares más como la tía de Asia, Letasia Jenkins, la cual quedó devastada por la noticia de su muerte. Ella habló en una entrevista afirmando que él era más como un hermano para ella que solo su sobrino. Y durante los servicios funerarios quedó registrado como el padre de Asia, el señor Ferguson III, tuvo que luchar contra las lágrimas en el funeral. Según se informaría después, pese al inmenso dolor que sentía en esos momentos tan difíciles para la familia, él no culpó a nadie por la muerte de su hijo. Otro momento clave en este terrorífico suceso fue cuando las autoridades comenzaron la investigación sobre la muerte de este adolescente golpeado por un vagón a alta velocidad en la montaña rusa. Según la portavoz del parque, Ella Shed, el adolescente escaló dos payas de seis pies que estaban claramente marcadas con carteles que decían peligro, y no entrar. Estaba con otro amigo en ese momento. Aunque no se sabe lo que pasó después de que los dos chicos entraron a la zona restringida, lo único que sí quedaría claro es que en algún momento de la irrupción a la zona prohibida, Asia decidió colocarse debajo de la montaña rusa, la cual estaba en funcionamiento, por lo que el impacto fue inminente, golpeando a la víctima con tal fuerza que la velocidad a la que sufría el golpe terminaría por cortar de tajo la cabeza de Asia. Por su parte, el portavoz de la policía del condado de Cot, el sargento Dana Perch, dijo en un reporte que al parecer el parque de diversiones no contaba con una advertencia adecuada sobre el riesgo que suponía estar en esa zona de la montaña rusa, ya que ahora resulta difícil imaginar cómo alguien no podría leer esas señales y aún así atravesar ambas vallas. Vimos a todo el mundo correr y cerraron la zona. Tenían guardias de seguridad y estaban todos los que pertenecían a ella, dijo Demetrius Garmont, un visitante del parque que fue testigo de algunas de las consecuencias que trajo consigo la inesperada muerte del joven Asia Ferguson. En aquel momento, no estuvo claro el por qué los adolescentes no habían atravesado mejor por la entrada principal, en lugar de recurrir a la irrupción por la parte de la zona restringida. Aunque la policía estaba investigando si es que para el chico era más fácil entrar en el área restringida para recuperar un sombrero que pudo habersele caído mientras viajaba en la montaña rusa. La montaña rusa de Batman ha estado en Seed Flats Over desde 1997 y desde su apertura ha sido uno de los puntos más visitados de todo el parque. De hecho, este parque cuenta con otras montañas rusas dentro de sus inmensas instalaciones. Sin embargo, la montaña rusa de Batman sigue siendo la que más visitantes tiene cada año y a pesar de la tragedia, el público no ha dejado de crecer. Pese a que estos parques de diversiones deben contar con todas las medidas de seguridad necesarias a lo largo de la historia, han habido otros casos similares al de Asia Ferguson. En mayo de 2002, Samuel Milton, jardinero de 58 años de Atlanta, murió después de deambular por un área restringida bajo el recorrido de la montaña rusa de Batman y allí fue golpeado en la cabeza por la pierna que colgaba de uno de los pasajeros de la atracción. La atracción estuvo cerrada por un día para permitir que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional la inspeccionara. Posteriormente, se consideraría seguro para los pasajeros. En julio de 2007, las piernas de un adolescente se cortaron cuando los cables se rompieron en la atracción Superman Tower of Power en Six Flats, Kentucky, Kingdom en Louisville, Kentucky. Los médicos pudieron volver a colocar el pie derecho de Caitlin Lasseter, pero tuvieron que amputarle parte de la pierna izquierda. Los funcionarios estatales culparon del accidente a un cable defectuoso y a la lenta respuesta del operador de la atracción. La familia por su parte demandó a Xist Flag Kentucky Kingdom, alegando que el parque no garantizó la seguridad de los pasajeros. El parque de atracciones por su parte negó su responsabilidad en documentos judiciales. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.